El Rincón de Elías, muebles a medida, fabricados y diseñados en General Pinto para todo el país. Estamos trabajando arduamente, la idea, la primera intención o los tiempos que teníamos establecidos eran que podríamos inaugurarlo el año que viene. Es una obra, como decís vos, muy importante, con lo cual lleva su tiempo, bueno, hay cosas que hay que ir corrigiendo sobre la marcha. Ahora estamos en una etapa muy importante, que se abrió la licitación para la compra de todo lo que es el equipamiento, tanto de la planta de agua, también como de las máquinas, para el servicio de diálisis. Si no recuerdo mal, el 31 se abren los sobres para ver los oferentes que hubieron. Son oferentes muy específicos, pero seguramente contaremos con varios participantes. Tuvimos, a través de gestión del Intendente, logramos financiamiento de todo lo que es equipamiento a través del Ministerio del Interior, que eso nos facilitó, es una gran gestión del Intendente para todo lo que tiene que ver con el equipamiento. Y después, desde el punto de vista de infraestructura, avanzamos también a paso firme. Estimamos, y ojalá podamos lograrlo, de que en el primer semestre, a fin del primer semestre, el año que viene, podamos decir que estamos en condiciones de inaugurarlo. Seguramente empezaremos con un turno diario. La posibilidad de nuestro servicio va a ser poder alcanzar a un número de 24 pacientes. Recordemos que lo que es diálisis es día a día por medio, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Podríamos hacerlo en doble turno, pero bueno, en un principio estimamos que lo vamos a hacer en un solo turno, con lo cual alcanzaremos a 12 personas del distrito y obviamente de aquellas poblaciones vecinas que así los tienen conveniente. ¿Sería para cuándo aproximadamente, teniendo en cuenta la importancia que tiene para los pacientes de General Pinto, sino también la llegada a la región que esto va a tener? Como te decía, estamos trabajando fuertemente para que pueda ser allá por mayo o junio. Vuelvo a repetir, es una obra muy grande, con lo cual puede tener algunos imponderables. Queremos que el servicio sea 10 puntos. Es un servicio muy importante, que tiene que estar todo funcionando muy bien. El equipamiento va a ser de primer nivel internacional, eso es a lo que estamos aspirando. Estamos trabajando también con el que va a ser el director técnico de la institución, que va a ser el doctor Adrián Perangelo, trabajando con todo el staff de enfermería que podría estar trabajando también con nosotros, que requiere también una capacitación muy importante y algún personal que seguramente logremos de algún centro vecino que quiera trabajar con nosotros en Pinto. Pero la idea nuestra, en principio, es que sea mayo o junio y esperamos poder lograrlo. Vuelvo a repetir, que tenga paciencia la población. Es una decisión que ha tomado el Intendente muy importante, de una obra muy costosa, pero creemos que obviamente le va a cambiar la vida a aquellas personas que están actualmente en diálisis y a los que tengan que entrar. Va a ser un servicio netamente estatal, municipal. Exactamente, obviamente eso cuenta con financiamiento tanto del Ministerio de Salud de Provincia como de los prepagos u obras sociales, pero va a ser un servicio brindado con recursos 100% municipales. El otro tema tiene que ver con uno de los anuncios más importantes que hizo el Intendente de llevar el incremento salarial a un 95,27%, que se sumaría a otro ya establecido para el personal de salud. En el medio, a pesar de todo esto, ha habido reclamos por parte del gremio que representa a los trabajadores de esta área. Sí, es así como decís vos, Fernando. Nosotros, a principios de este año, por una decisión política del Intendente, en lo que respecta al personal de salud, incorporamos como remunerativo una bonificación que ya existía en el recibo de sueldo de cada uno de los trabajadores municipales dentro de lo que es salud, que era una bonificación por COVID, la incorporamos como fija y remunerativa. Y a su vez también, como bien decías vos recientemente, el incremento establecido por el municipio de punta a punta para el año 2022 es de arriba del 95%. Le faltan tres aumentos, uno que va a ser en octubre, en este mes, ahora cuando se cobre el mes de octubre dentro de siete días, noviembre y diciembre. Con lo cual, puntualmente para salud, como bien decías vos, supera el 110%. Los reclamos son entendibles, son aceptables. Uno entiende al trabajador, entiende al recurso humano, entiende la situación que está viviendo el país y, bueno, trabajamos en forma conjunta para poder resolverlo, escucharlos, atender sus necesidades. Estamos continuamente abiertos al diálogo y así lo haremos, lo seguiremos haciendo. ¿Cuál es el vínculo hoy con el gremio que tiene una insistencia, si se quiere, no es el término mediático, pero sí a través de las redes sociales, de una presión que ejerce? ¿Cuánto puede influir eso y cuál es el vínculo hoy con esto? No, la relación es muy buena, cada uno obviamente defendiendo sus posiciones, eso es por demás de entendible, hemos tenido reuniones, no hay un solo sindicato que tengas afiliado dentro del municipio, vos te referís puntualmente a ATE, hemos tenido reuniones, de hecho yo he participado de esas reuniones por pedido del intendente y siempre seguimos en la misma línea, nosotros le planteamos a los trabajadores o representantes, de hecho ahora hace poco hubo elecciones y hay dos representantes de ATE a nivel local y vamos a seguir en esa línea asegurando que el trabajador de punta a punta del año no pierda con respecto a la inflación, obviamente los aumentos que estipuló el Ejecutivo no son iguales todos los meses, el de octubre va a ser del 12%, el de noviembre del 10% y el de diciembre un poquito arriba del 5% y ahí da el monto que dijiste vos, perdón, el monto no, el porcentaje, pero tenemos buen diálogo, seguiremos teniendo buen diálogo, entendemos la situación y el municipio, por edición del intendente, va a seguir trabajando en que haya una muy buena recomposición del salario del trabajador, es así. Lo último, muy importante e interesante, saberlo, el tema de vacunación, hay una avanzada provincial respecto al calendario y sobre todo teniendo en cuenta el rebrote de polio en algunos lugares del mundo, justamente ayer fue el día mundial de la lucha contra la polio, ¿cómo está General Pinto respecto a ese tema? Bueno, Fernando, gracias por la pregunta, porque la verdad que tenemos que seguir trabajando para que las mamás tomen conciencia, o sea, es una campaña a nivel nacional, como decías vos, que termina el 15 de noviembre, nos quedan 20 días, hay una población objetivo en Pinto aproximadamente de 600 niños, si no recuerdo mal, va del año, es un refuerzo esto, más allá de las vacunas del calendario para la triple bacteriana, va del año a los 4 años, 11 meses y 29 días, ahí tienen que recibir un refuerzo, estamos trabajando fuertemente con la directora de inmunizaciones del municipio y trabajando también articuladamente con educación, yendo a los jardines, que es donde está el grupo etario donde tenemos que llegar, y bueno, es una muy buena noticia decir que Pinto está dentro de la región en una posición muy buena desde el punto de vista de porcentaje de niños vacunados, estamos casi llegando al 50% de la población a objetivo, con lo cual seguimos pidiendo a los padres, esto es muy importante, es también la vacuna para que se entienda que uno más la tiene presente que el sarampión, también trabajar fuentemente en eso, entender que es necesario, entender que es necesario para sus niños, para toda la población, con lo cual que se acerque, que consulten, estamos trabajando, vos lo repetí, con los jardines, con lo cual ahí también tienen buena información, tenemos hasta el 15 de noviembre y tratemos de que todos nuestros niños tengan el refuerzo necesario establecido por Nación y Provincia, que obviamente entienden la necesidad de este refuerzo, así que permíteme agradecer también a todo el personal de salud que está trabajando en todo lo que tiene que ver con vacunación, no solamente la que hacía referencia a vos recientemente, sino también COVID, así que el agradecimiento por esta disposición y por el trabajo enorme que están haciendo. En el mundo del regalo, seguro compras bien, porque tenemos de todo, para todos los gustos y al precio más conveniente. El mundo del regalo, frente a la plaza, en General Pinto.